y Centro Comercial Babilón. Este es el segundo ponche que le meten al Dominicano Fix. Primer lanzamiento afuera para el Pinto Rodríguez. Tiene de dos naves en el partido. El pitcher, el derecho, Jan Machí. Maltín Polar, energía natural y sabor. Ya tienes tu Maltín Polar. Una regularza gratuitamente después de cada partido. Movido, movido hacia la derecha, el infil de Cardenales. Listo, Machí. El lanzamiento a un fly para el infil. Se mueve hacia su derecha. Espera Palacio si hace la jugada cómodamente.